Segunda batalla de octavos, comienza la code, segundo talo y termina limpia. 8 por 8, 3 salidas totalmente libres. ¡Súbele, súbele, súbele! DJ Kenny ¡Blo, blu, blu! Totalmente libre. ¿Qué estás, chalo? ¿No has pasado? ¡Ok, ok! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Blo, blu! ¡Ven, ven, ven! ¡Tres, dos, dos, tres! Dice que por intervalo, el malo, despunto, inhalo, exhalo, dejo de ser malo y bruto. Me dicen que soy malo, pero veo a Talo, y a su árbol lo talo y no deja fruto. Marco el punto y, aunque te resten, aunque otros hablen, pero no me lo demuestren. ¡Ale, dalo! De lo blanco me cueste, me lo creen, me cueste, pues te va a costar el culo, espero no te moleste. Espero no te moleste, que quiere su culo, para que te conteste. Esa nota la hace con Juan Carlos, si tanto quiere su culo, puede descortizarlo. Esa tiene justamente para que improvise. Loco, yo no entiendo lo que me dices, ese de Talo, lo de por eso dice. Dice lo mismo, no te quejas cuando digas que descuartice. Ya, te tapas ya el cielo, le meto porque soy de Perú. Yo vengo de la Pachacuta, en la Costa Azul, chico de Red Bull. Blanco de yo soy, bajarco que tú. ¡Ale, dalo! ¡Ey! Cueste lo que me cueste, yo soy la pasta y la cueste. No te preocupes, raperito de retrete. Esa vaina a ti nunca te compete. Que lo descuartice, es lo que me dice el gay. Saco la katana y lo mato como sensei. Por favor, lo descuartice el 6. Justo vine con mochila y no me dicen gays. Así que no seas idiota y te siento rap, es una falta de respeto. Está lanzando el piso las cosas por hardcore, que falta de respeto. Te trataré igual, tú serás el objeto. Serás el objeto y que más pendejo. Loco, a la firma de tú no eres mi viejo. Vienes de Pachacuta y que vienes con tus complejos. Y lo haces sabiendo que él te dirá que viene más lejos. Porque te saco, sé cómo es el novato. También sé cómo funciona ese contrato. ¿Quieres hablar de terceros? Son novato. Ganarle un anónimo me sacó del anonimato. Yo no eres a picho desde lejos. Siempre con los consejos de mi viejo. En esto mira yo rapiano tengo tonaldejo. Pero este rapito quiere el sueño solo con César Vallejo. Dale, dale. En esto mira si me habla de Jace. Con su mochila en el freestyle. En esto mira ya trabajo un poco que me dice. Pero con mi mochila yo me siento yo el rey. Te sientes el rey. Y ahí te voy a meter como Julio 16. Ya no seas idiota para ser certero. Este entrega las rosas pero el 15 de febrero. Llegaste muy tarde. Y este es un idiota. Por favor, este ni me las contesta. Que vengo de Venezuela y esto me molesta. Yo sí vengo de más lejos. De ida y de vuelta. De ida y de vuelta. De ida y la vuelta. Eso no te hace una persona más buena. También regalo el 15. Y eso no me da pena. Porque las pagas siempre van a llegar la quincena. Dale, dale. O tú cobras antes. ¿Cómo funciona? No arrogante. Soy César Vallejo. Pero versión del freestyle. Porque aún así yo sigo siendo un buen inversionista. Después del malo salgo el día siguiente como emprendedor. Al menos prefiero ser emprendedor. Que ese 14 ya me cause mucho dolor. Y que hoy día olimpia y ya te cause tu terror. Última. Ey, la última. Tú saben esto. Mira así también un poco de la penúmbrica. Ey, espero que hoy día estén con su bailecito de vals y se ponga un poco de túnicas. ¡Cierro! ¡Cantan fuerte los aplausos! ¡Talón! ¡Ok! Señores del jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa 1. ¡Bla Coder!